¿Cómo soñábamos cuando éramos chicos con una escena así? De un lado el bien, del otro lado el mal, a punto de enfrentarse en una batalla épica. Solo los fanáticos de Masters of the Universe entendemos este amor por la franquicia de ayer, hoy y siempre. Seguramente ustedes al igual que yo se preguntaban cuáles eran los misterios que encerraba el castillo Grayskull. Hoy gracias a este pack exclusivo de Mattel de la línea Origin que salió en la Power.com vamos a aprender un poco más de sus secretos ahora sí viajeros del tiempo después de la intro bienvenidos a volver al juguete este pack que tengo acá a mi izquierda para mí es lo más original que ha realizado Mattel en la línea Origins hasta el momento. La idea es buenísima haber tomado los stickers y los cartones del castillo Grayskull vintage y de alguna forma llevarlos a la realidad en plástico es grandioso. Esta caja protectora ya es una delicia simulando la madera de la puerta principal del castillo Grayskull. Vamos a abrir justamente esa puerta y a disfrutar en su totalidad de este pack. La calidad del empaque es lo máximo. Este arte está inspirado en el sticker del calabozo del castillo Grayskull vintage donde en nuestras fantasías y miedos más profundos se encuentran las criaturas más tenebrosas y poderosas del universo. Quisiera destacar el toque de calidad que le da la laca sectorizada jugando entre lo opaco y lo brilloso del cartón al igual que el relieve en cada una de las criaturas que sólo podés notar al pasar la mano. En los costados de la caja podemos ver los ladrillos de los muros de Grayskull con grilletes para colocar cadenas, un slime que chorrea y hasta un cartel de advertencia que nos dice que tengamos cuidado con la morada de las almas. Pero nosotros vamos a ignorar ese cartel, los invito a sumergirnos en lo más profundo de esta fosa. Por detrás de la caja vemos un pergamino mostrándonos todo lo que trae este pack. En primer lugar vemos el traje de astronauta el cual nos dice que es una armadura cósmica antigua respetando el cartón de decoración interna que traía el castillo Grayskull vintage. Lo segundo que trae este pack es el espíritu de Grayskull al estilo de los mini comics. Y tercero el tentáculo rosa que veíamos en los stickers del y calabozo del playset vintage, tentáculo del cual ahora sabemos más gracias a la serie de Revelation y sus comic precuela. Esos tentáculos pertenecen a la criatura Orlax de Primera. Al abrir la tapa de esta caja, la cual simula ser la reja de la fosa, podemos ver las criaturas que se veían por delante pero desde otra perspectiva. Esos son detalles que los coleccionistas siempre agradecemos. El plástico contenedor de las figuras está muy bien diagramado y al sacarlo se sigue disfrutando del arte de la caja con los verdes y musgosos ladrillos del castillo Grayskull. Comencemos ahora a disfrutar en detalle de cada uno de los ítems de este pack. Ver lo que era la silueta de un cartón transformado en figura de acción es un lujo y un mimo de Mattel a todos los fanáticos de la franquicia. Veamos cada uno de sus detalles. Este traje cuenta con su escafandra a la cual se le puede sacar la manguera por donde va el oxígeno para colocarle la cabeza del personaje que querramos. Yo en este caso le puse la cabeza de He-Man. En uno de sus antebrazos nos trae un cohete el cual se puede sacar y poner. Buscando piezas reutilizables podemos ver que sus pantorrillas son las mismas que las de Roboto, Maniface y Trap Shops. El calzón es totalmente nuevo para la línea. Y si se fijan bien, sus cuadriceps son los mismos de la figura que esta por venir de King Hees. En su espalda lleva tubos de oxigeno, lo cual esta muy bien para un astronauta. Y si se estan preguntando si se puede sacar su traje, si, se puede ya que su pechera es de goma con enganches donde podemos ver el típico cuerpo Motu. Esta figura me deja sin palabras. Podría decir tranquilamente que está dentro de las mejores de la colección. El espíritu de Greyskull es un complemento perfecto para el castillo. Se ve idéntico al dibujo vintage en su esculpido, pero si me pongo exigente, el color verde que eligieron no es el mejor. Yo creo que en eso le erraron. Tendría que haber sido blanco y que brille en la oscuridad como el plástico de Scarglow. El plástico es rígido y hueco, y en sus costados de silicona. Todo de excelente calidad. Yo pienso que su estructura y materiales estan pensados para colocarle una luz led por detras y de esa forma puede quedar inmejorable. El tentáculo de Orlax y la fosa son estupendos por donde se los mire. Al colocarlos en el castillo tenes que abrir la trampilla para que el tentáculo quede al descubierto agarrando a una de sus víctimas. Los materiales del tentáculo están divididos en dos partes. La primera es de plástico rígido y la otra mitad de goma. La fosa encaja perfecta en el castillo completandolo de manera fenomenal. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Cada pack coleccionable de la Power Com nos viene con tres cartas coleccionables, en este caso con los personajes de Manatams, Beastman y Merman. En la parte trasera vemos que se puede formar un rompecabezas. Yo tengo estas tres de otro pack exclusivo. Vamos a armarlo, ahí tenemos lo que sería el cielo eterniano, la parte trasera del castillo Grayskull y acá que continúa esta épica batalla. Una vez que lo formas está buenísimo para hacer un cuadro para la habitación. Viajeros del tiempo, llegó el momento de hacerles una pregunta a ustedes que están del otro lado. ¿Cuál de estos tres ítems les gustó más? ¿El astronauta? ¿El foso con el tentáculo de Orlax? ¿O el espíritu del castillo Grayskull? Escríbanme ahí en los comentarios que yo los voy a estar leyendo. Y si les gustó esta remera que llevo puesta especialmente para este vídeo con el castillo Grayskull pueden conseguirla en nuestro local Fuera de Tiempo Tienda Geek. Amigos, no olviden colocar su like si les gustó el vídeo y suscribirse a Volver al Juguete si son nuevos. Están a tan solo un clic de distancia de transformarse en verdaderos viajeros del tiempo. Nos vemos en el futuro.